Bienvenido a la Dordres de... Shhh... Entonces, acompáñanos. La Dordres de... La Dordres de... La Dordres de... Más una vez, queridos amigos, sean todos bienvenidos. En el día de hoy hablaré a respecto de las posibilidades de prever los terremotos. Una cosa bastante polémica porque hasta el día de hoy siempre se comenta, se dice que los terremotos no pueden ser previstos. Pero desde mi punto de vista, me parece tal vez un poco inverídico. Porque desde tiempos antiguos existían métodos, aunque rudimentares, para de alguna forma prever estos fenómenos. Entonces, en el día de hoy, yo voy a hablar un poco a respecto de las técnicas actuales y algunas hasta más modernas del estudio que se ha llevado para obtener estas informaciones y hacer una previsión más o menos aproximada de... El acercamiento de un evento catastrófico como es el de un terremoto. Porque en verdad, mucho se habla de los terremotos, pero en poco se explica cómo se mide, cómo se prevé, cuáles son los aparatos, cuáles son las técnicas, 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 cuáles son las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros, como personas comunes, ¿podemos hacer una previsión? ¿Hay alguna forma de saber o de tener un aviso anticipado de que alguna cosa va a suceder? Claro que sí, desde tiempos antiguos ya eran conocidos algunos métodos. Y uno de los pueblos que más sabe al respecto de esto es China Tanto es que el primer sismógrafo fue inventado por ellos Siendo que este sismógrafo rudimentar solamente daba el alarma Bueno y ya para entrar en el tema Les puedo decir que para percibir esos movimientos, o sea los movimientos sísmicos Los científicos usan aparatos para medir las tensiones y inclinaciones Y estos aparatos vienen manteniendo repetidas verificaciones del suelo A través de las mareas con aparatos adecuados Todavía que estos métodos proporcionen informaciones útiles Ellos muestran dos deficiencias importantes Una vez que esos aparatos miden principalmente las actividades de superficie Y los datos pueden ser desfigurados Por variables como por ejemplo condiciones meteorológicas Y movimientos que ocurren en las profundidades Que estarían fuera del alcance de estos aparatos Pero felizmente les digo que la reciente tecnología ya encontró una solución para esto Con el uso de rayos lasers y quasars Entonces a través de estos aparatos pequeños movimientos del suelo Pueden ser constatados con una proyección de un rayo láser Entre dos estaciones de tierra Sería como que la proyección de un rayo láser Dos torres firmemente fijadas en el suelo A una cierta distancia En la cual se transmite un rayo láser De una torre a la otra O sea que cualquier mínimo movimiento de dislocación del terreno Será registrado Ahora, ¿quién desenvolvió esto? ¿Quién inventó ese aparato? Fue la North American Aviation Space and Information System Division O Proyecto GLASS Geodesics Laser Survey System Bueno, no sé si lo pronuncié bien Pero fueron ellos que inventaron esa técnica Y estos aparatos tienen una precisión muy acentuada Pueden medir movimientos del suelo En el orden de un milímetro Y dieciséis millonésimas de milímetro Imagínense Y el uso de los quásars Para medir movimientos del suelo Fue desenvuelto por los científicos del Instituto de Tecnología de California Con el nombre de técnica ARIES Entonces, para explicar cómo funciona esto Debido a la gran distancia de tierra Los quásars Propuncionan puntos fixos de referencia Como lo había dicho anteriormente O sea Dos antenas de radio Situadas en diferentes puntos en el suelo Son usadas para registrar Ahora la hora de llegada De los señales de radio Enviados por los quásars Comparando La hora de llegada De esos señales En sus estaciones en tierra Puedes entonces Computar la distancia Entre ellos Entonces Los registros constantes Permiten mediciones continuas Y los cambios En las horas de llegada Luego indican Cualquier alteración En los movimientos del suelo Mire que interesante La técnica Y la precisión Del registro Es de un décimo Billionésimo De segundo Mira que rapidez Y la meta anticipada Para medición De movimientos del suelo Tiene una precisión Que queda Dentro de De dos A cinco centímetros Miren Miren Que interesante Entonces El refinamiento De esas técnicas Pueden proporcionarnos Indicaciones De los menores Movimientos del suelo Esto es Por su vez Servirá para Como Aviso Para los terremotos Sin potencial Bueno No sé si Si está quedando claro Como lo estoy explicando Espero que sí Bien Y continuando Eh En los terremotos Con magnitud superior A cinco Los científicos Descubrieron Una tendencia Para el choque Principal Para ser Precedido Por ligeros Temblores Entonces ¿Qué es lo que ya nos dice esto? Que Siempre Pequeños temblores De tierra Ya son Un indicio Tal vez Quien sabe De un gran terremoto Esto ya es un indicio Ahí Hay estos pequeños terremotos La gente No se queda Muy preocupada Porque Son cosas Pequeñas Después Es seguido De un periodo De calmaría Como que un periodo De tranquilidad General Así parece que Que sería Una actividad Sísmica De menor importancia Pero después Aumenta En su frecuencia Que Y Después Cesan Quedan quietas Antes del terremoto Principal Bueno esto ya sería Un previo aviso Ya es un indicio Entonces Cuando una área Empieza a registrar Indicios De De actividades De De microterremotos Esto puede ser Un señal De la posibilidad De un terremoto Serio Para la región En un futuro Inmediato ¿Vieron? Así que funciona Pequeños temblores Pequeños temblores Cesan los temblores Periodo de Aparente calma Y De repente Boom El gran terremoto Ahora Otro método Un precursor De esas actividades Es el decreciente O sea La Decreciente Resistencia eléctrica Del suelo O sea Ese método Fue la base Para la La previsión Muy bien sucedida Del terremoto De De Que hubo en Rusia En Kachatska En la Unión Soviética Fue a través De ese método De 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 Medir la resistencia Eléctrica Del suelo Y A través De esas variaciones Eh Se preveía Que Que podría haber Un gran terremoto Entonces Se pudo prever El gran terremoto De Kachatska Más una previsión Yendo 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 De encuentro A lo que se dice Que no se puede prever Entonces En esta época Que sucedió Ese gran terremoto Eh Los científicos Soviéticos Descubrieron Una fuerte Correlación Entre las condiciones Mínimas De la resistencia Eléctrica Del suelo Y la ocurrencia De terremotos Bueno Esto fue hecho Con Con sensores Para Para medir La La resistencia Eléctrica Del suelo Las experiencias En laboratorio Con rocas Quebradas Confirman La descubierta Hicieron pruebas En laboratorio O sea Las rocas Saturadas De fluidos Muestran Una fuerte Diminución De En su resistencia Eléctrica Esto fue hecho En Pruebas de laboratorio En Rusia Entonces ¿Cómo funciona Esto? Como el agua Es el mejor Conductor Es mejor Conductor De la electricidad Que la Que la Piedra Que la roca Se torna evidente Que antes De la actividad De los terremotos Las rocas Sobre presión Quedan saturadas De fluido O sea Quedan Empapadas De agua Y Diminuyen Su resistencia Eléctrica Entonces Los terremotos Ocurren Cuando Es Llegada Una saturación Máxima A una resistencia Eléctrica Mínima En el aire Bueno Este es un Otro método El método A través De Medir La resistencia Eléctrica Y continuando Con otro método Los científicos Ya constataron Que las mudanzas Anómalas De los campos Magnéticos Locales Algunas veces Ocurren Antes de los terremotos Mira A través Del campo Magnético Ellas parecen Indicar Los movimientos Dentro De la tierra Mire Otra técnica A través De Medir Los campos Magnéticos Locales En el lugar En el lugar Que Es propenso A terremotos Se mide El campo Magnético Entonces Como prueba De esto Una hora Antes Del terremoto De 1964 En Alaska Los instrumentos Registraron Mudanzas En los campos Magnéticos Esto Es la prueba Que Hay indicios De que Este método Funciona También Medir El campo Magnético En la región Y ver Sus variaciones Entonces Una vez Que esa especie De disturbios Y cosas Serían cosas Común En Alaska Podríamos Considerar Esos fenómenos Como un precursor Para la actividad De los terremotos Ya que En las variaciones De los campos Magnéticos Locales Resultan En 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 temblores En temblores De la misma Forma Que Que ellos También Ni siempre Eran precedidos Por Perceptibles Disturbios Con Campos Magnéticos Bueno Es más o menos Por ahí la cosa Pero No obstante Las pruebas Realmente Muestran Una correlación Entre Las mudanzas En los campos Magnéticos Locales Y las Actividades De los terremotos Más una vez Comprueban En esto En 1965 Y 1966 Los magnetómetros Situados Al largo De la falla De San André Registraron Mudanzas Radicales Y repentinas En los campos Magnéticos Locales Antes De cinco Diferentes Temblores Ok También Como dato Histórico En el día 27 De noviembre De 1974 Malcom Johnson De Los Estados Unidos De la Geological Survey Anunció No oficialmente Que Hollister California Podría ser Sacudida Por un Por un terremoto También A través De estos Métodos Y dijo Más Y dijo Más Que este Terremoto Podría tener La escala De cinco En magnitud A cualquier Hora En un futuro Inmediato Quiere decir Dentro de Poco tiempo Entonces Este instituto Hizo un aviso Informal Teniendo por base Las mudanzas Que ellos Notaron En la fuerza Del campo Magnético Local Y una ligera Inclinación Percibida En el suelo De De la región Bueno Ahí ya estarían En combinación Dos métodos El método De Laser Quasar Y el método De campo Magnético Ya confirmando Porque ya vieron Que también Junto con la mudanza Del campo Magnético También ya había Una Y ligera Inclinación En el suelo Entonces Posteriormente Después El día Veintiocho De noviembre Hollister Fue Sacudida Por un terremoto Con la magnitud De cinco Ponto Dos Entonces Ya quedó Claro Que Las variaciones En los campos Magnéticos Locales Son Insuficientes Para previsión De terremoto Más junto Con otras mudanzas Anómalas En las condiciones Geofísicas Pueden contribuir Para un grande Esquema De previsión Con buena Precisión Bueno Ya Combinando Dos métodos El método Magnético Y el método El método De rayo Laser Ok De alta Precisión Un método Solo No es suficiente Ahora Ya empezando A combinar Varios métodos Ya Se aproxima Mucho más A A los Hechos De Que se pueda Comprobar Que Que haya Un terremoto En los próximos días Ahora Viene la parte Interesante Que yo dije En el inicio Hasta Hasta donde La persona Común Tendría Un alcance Para Por sí mismo Tener una previsión Sin aparatos Sin Sin aparatos De laboratorio Y hay posibilidades Dice que Asociadas Con las mudanzas De los campos Magnéticos Antes Antes De los terremotos Existen También Informaciones De comportamiento Animal Fuera De lo común Que Que comienza Horas Antes O día Antes O mismo Hasta Semana Antes De De estos Grandes Terremotos Bueno Esto queda Para nosotros Los simples Mortales Para tener Una idea Si hay Posibilidades De un terremoto Que es lo que nos puede avisar La naturaleza Nos puede avisar De esta forma Ahora esto es un estudio Esto es un estudio También De De Señales Naturales Dice que hay Informaciones Venidas de varios Países Que cuentan Sobre la inquietación La inquietación De las gallinas Del ganado Amedrontado En sus establos Y de los perros Ladrando Desesperadamente Entonces Presten atención En esto Estos también son Indicios Que alguna cosa Va a suceder Y las ratas Se quedan Tontas Corriendo Por las calles Antes de un terremoto Ok Entonces Hay señales Naturales Claro Los perros Como tienen Un oído Tan abusado A frecuencias Tan altas Deben escuchar Alguna cosa Y dicen que Que los elefantes Que los elefantes Se comunican A través de Infra sonidos A través de la tierra Uno piensa Que ellos Se comunican A través del grito De Con sus trompas Pero no es así Ellos captan La transmisión De las vibraciones Del suelo Entonces Cuando un elefante Empieza a quedarse Quieto Nervioso O revienta Sus cadenas Y se escapa Es porque Alguna cosa Muy grave Va a suceder Ahora Como prueba De esto Se cuenta Que En el año 1964 Antes del terremoto De Alaska Los osos De Kodiak Se despertaron De su invernación Con antecedencia Y fueron Y fueron Para las montañas Miren Que interesante Observar la naturaleza Es importante Ahora otro dato Otro dato Dicen que Antes De un pequeño Terremoto En la área De Stanford California Los funcionarios De Stanford Primati Facility Bueno Sería como Que un zoológico Notaron Una creciente Excitación Y inquietación Entre los chimpancés Que allí Estaban Para estudio Bueno Estaban en un laboratorio Y observaron Que los chimpancés Empezaron a quedar Demasiadamente Inquietos Y también También Otro Otro informe Científicos Rusos Notaron Que las hormigas Cargando Sus huevos Y huyendo En una Inmigración En masa Miren Las hormigas También indican Bien como Los camarones Que también Se escaparon Para la tierra Antes del terremoto Se cuenta También Que El guardador De un zoológico En Tietxin En China Alertó Los sismólogos Cuanto a un posible Terremoto Eminente Debido Al comportamiento Anormal Entre todos Sus animales Miren Entonces Los animales Son un gran Indicador Natural Para prevenirse Sobre estos Fenómenos Y así Continuando Otros fenómenos También Generalmente Con los Animales Dicen que Que los cisnes Huían del agua Y que ciertos Peces En el fondo Del río Saltaban Para afuera Del agua O Entonces Se mudaban Para otras regiones Para otro río Entonces Los animales Son los primeros A saber Con antecedencia Que alguna cosa Catatrófica Va a suceder Esto queda Para nosotros Los impromortales Que no tenemos Instrumento Pero es cosa Que debemos Observar Que nos pueden ayudar Y nos pueden salvar La vida Ahí queda la pregunta ¿Cómo que será Que los animales Pueden sentir La inminencia De los terremotos? Se supone Que Puede ser Por el medio De su sensibilidad A los campos Magnéticos Cuando estos campos Pasan por mudanzas Conforme Ya hablé Anteriormente Ya que Se descubrió Que la sensibilidad Y las variaciones En el campo magnético También En las moscas Y en las flutas Y en los Este Gusanos Y otros Otros Seres Que ya habían Constatado Esa sensibilidad En las En las abejas También Entonces Esos animales Tienen esa sensibilidad Y en los pájaros También En Europa En las gaviotas En En las palomas Todos esos animales Se seguían Por campos magnéticos Entonces cuando Hay una variación Anormal Del campo Se nota Se nota Que ellos Están inquietos Que alguna cosa Alguna cosa Está sucediendo O va a suceder Ahora Estos Fenómenos Anormales Del comportamiento De los animales Nos sirve Nos sirve Para reforzar Que Esta creencia De que La mudanza En los campos Magnéticos Ante de los terremotos Como también Proporciona Más otro Señal Para Las actividades De terremotos En potencial Esto refuerza Refuerza Que realmente Estos indicios Funcionan Ahora Continuando Otra técnica Otra observación Las extrañas alteraciones En las presiones De los fluidos Subterráneos También pueden Tal vez Por ser un aviso Para inminentes Deflagraciones Antes de Determinados Terremotos Los científicos Notaron Inesperadas Variaciones En el fluxo De De nacientes Y de ríos Y también Notas Notadas Flotaciones En los niveles De su fluido O sea O aumentan Su caudal O disminuyen Su caudal Así Para allá Y esto Se puede constatar A través Del método Solamente De la observación Ahora Dicen que En Japón Por ejemplo Los científicos De Uzu Hantoki En el 9 De De mayo De 1974 Notarán Alteraciones Previas En los niveles Del agua De 59 pozos Durante Durante Ese tiempo Observar Modificaciones Anómalas En las presiones Y en los niveles De los fluidos Entonces Que pueden indicar Alteraciones En el esfuerzo De las rocas Subterráneas Hasta entonces Que no habían sido Percibidas Es lo que hablé Anteriormente Las rocas Se empapan Con la presión Del agua Porque la fuerza De De presiones Enormes De las placas Tectónicas Están comprimiendo Comprimiendo El agua Entonces Muda El nivel De los pozos Entonces Quien tenga Un pozo De agua Natural En su casa Hágale una marca Hágale una raya Para ver En que nivel Está Siempre el agua Si nota Que el agua Sube O baja Repentinamente De un día Para el otro Esto también Es un indicador Ahora ¿Cómo que se puede Comprobar esto? ¿Cuáles son Las pruebas? Cuando Sucede Esta altísima Compresión Empieza a liberarse Un gas Que se llama Radonio En el agua De los pozos Y esto puede servir Para reforzar La creencia En el acúmulo De presión Dentro de la Crosta terrestre Hay relatos Que Que dicen Que Precedentes A terremotos Dicen que Se han visto Luces Que se han visto Como luces Como que Bolas de luz Probablemente Estas bolas De luz Sean Relacionadas Con el gas De randonio Las altísimas Presiones De los esfuerzos De las placas Tectónicas Expulsan Expulsan El gas Randonio Y Se torna visible Como luces Con cargas Electrostáticas Y se tornan Luminosos Entonces Hay relatos Que Que hay gente Que cuenta Que Días antes De terremotos Se empezaron A ver luces O cuando Estaba sucediendo El terremoto Se veían luces Como bolas Luminosas Y esto Es el gas Radonio Radonio Que es un gas Radiativo Que Resulta De De Como es decir De la descomposición De los materiales Radiativos Que están En las rocas Y de ahí Que sale El gas Radonio Es un gas Radiativo Entonces Por eso Él puede Producir Señales Luminosos Entonces Si él Se disuelve En el agua De los pozos Y Ahí él Aparece El gas Radonio Entonces Explicando Mejor El gas Radonio Se disuelve En el agua De los pozos Profundos En las aguas Subterráneas En los acuíferos Y cuando las rocas Se encuentran Sujetas A una presión Intensa Espelen Mayor cantidad De gas Radonio Este gas Radiativo Ahora Es bueno Detenerse A ver Un detalle Interesante Que El gas Radonio Tiene una vida Corta De más o menos De 3 a 8 días Y Y que la distancia De difusión De este gas Es limitada A unos pocos centímetros Entonces La observación De su concentración En las aguas De los pozos Ofrece Como que un Molde Como que un Gabarito De confianza Para las mudanzas De importancia De una presión De las rocas Subterráneas En una área Local Bien localizado Esto Ahora Se dice Que Que antes Del terremoto De Tashkent En Rusia En el año 1966 Que tuvo La magnitud De 5.3 Los científicos Soviéticos Alumov Era el nombre Del científico Soviético Dice que Le llamó La atención Para el aumento De la concentración De radonio En las aguas Minerales De esta área Entonces Era más un indicio Y esta agua Era conocida Por sus propiedades Medicinales Y la composición Química De esas aguas Que era mantenida Sobre Una continua Observación Entonces Por eso Que ellos Se dieron cuenta Que como las aguas Eran medicinales Y ellos siempre La estaban observando Continuamente Se dieron cuenta Que habían aumentado La concentración De radonio Y dice que La concentración De radonio Había casi Doblado Doblado Y O sea Estaba Al doble De su concentración Normal Entonces Durante El mes De septiembre De 1965 Esa concentración Aumentó Rápidamente Y después Estacionó Hasta la llegada Del terremoto De 26 de abril De 1966 Bueno Y fue así Que sucedió Entonces Los científicos Creen Que La concentración De radonio En las aguas De los pozos Podría venir A ser un instrumento Útil En la previsión De la magnitud Y de la fecha De un terremoto Ahora También Una victoria Importante Para la Comprensión De los avisos De los terremotos Fue la descubierta De las velocidades Anómalas De las ondas Sísmicas Que Preceden Los terremotos Bueno Esa es Otra técnica Si Otra técnica Que la La abordaré De forma Superficial Porque Es bastante Complicada Para Explicarla En un En un audio Como un ejemplo Como lo había dicho Anteriormente Que Los grandes terremotos Son precedidos De Pequeños terremotos Anteriores Lo que se hace Es ir Monitoreando Y observando La velocidad De propagación De esas Ondas Sísmicas A través De esta Variación De velocidad Se puede Hacer Un prognóstico Por ejemplo En California En el año 1971 Cuando una Caída De 10% En la relación De la velocidad De las ondas Sísmicas Empezó Tres años Y medio Antes Del temblor Principal Ok Tres años Antes Ya estaba Dando Una Una Este Aviso Ahora El Instituto De Tecnología De California Cree Que la duración Entre El Decrésimo Inicial Y la Defragación Del terremoto Ofrece Una información Precisa Cuanto A la magnitud Del terremoto Cuanto Más Larga Fuera La duración Mayor Celada Magnitud Cuando Se calcula Todo Indica Que el Tiempo De aviso Es de Más o Menos De 30 Días Para Terremotos Con Magnitud De 5.5 Cerca De Tres Años Y Medios Para Los De 6.5 Y De Diez Años Para Los De 7.5 Esta Nueva Descubierta No solamente Proporcionó Un instrumento Importante Para la Avaliación De los Señales De Alerta Como También Ofreció Un apoyo Convinciente Para el Proceso De Dilatación Un fenómeno Desde mucho Constatado En las Experiencias De Laboratorio Sobre La Fragmentación De Las Rocas Entonces Estudios Y Experiencias De Laboratorio Sobre Fragmentación De Las Rocas La Dilatación O sea Un fenómeno Por El El Rocas Sobre Presión Tienden A Incharse Hasta Formar Ranuras Y Poros En la Medida Que Aumenta El Volumen De Las Rocas Aumenta También El Espacio Para Los Fluidos Dentro De Ellas Con El Aumento Del Volumen Diminuye La Presión De Los Fluidos Ahí Con La Disminución De La Presión De Los Poros Fortalece Las Rocas Bien Tentando Explicarme Mejor Cuando Los Fluidos De Las Áreas En Torno Saturan El Volumen Aumentando Los Poros Y Las Fendas O sea Las Ranuras La Presión De Los Fluidos Sobre Las Rocas Vuelve A Su Valor Normal O sea La Roca Inicialmente Fortalecida Por El Hinchazo Queda Entonces Más Débil Y Por Eso Podrá Desflagar Un Terremoto Con 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 En Estas Experiencias Algunos Cientistas Norteamericanos Presentaron Varios Modelos De Hidratación Como Siendo Los Procesos Que Se Anticipan A Los Terremotos O sea Que Las Alteraciones Anómalas De Los Fenómenos Geofísicos Están Interligados A La Dilatación Por Causa De Del Hinchazo De Las Rocas En Las Cuales Subsecuentemente Regiones De Epicentro Encuéntranse Bolsones En Las Inclinaciones Y Movimientos Verticales Del Suelo Esto Es Un Asunto Bastante Interesante Que En El Final Yo Voy A Dar Algunas Ideas Entonces El Aumento De Pequeñas Actividades Sísmicas Sigue Por Un Ligero Declinio Antes Del Choque Principal Combina Con El Patrón De Dilatación De Los Esfuerzos Acumulados Surge Entonces Una Diminución De La Presión De Los Fluidos Oriunda Del Aumento Del Volumen De Las Rocas Y Finalmente La Saturación Que Hace Volver A Normal La Presión De Los Poros Y Ahí Que Se Desflaga El Terremoto ¿Entiendes? Primero Se Incha Y Se Deshincha En el Momento Que Se Deshincha Las Rocas Ahí Se Desflagra El Terremoto Entonces Cuando Comienza La Dilatación Los Poros Y Las Ranuras Aumentadas Así Residencia 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 Eléctrica También Puede Hacerse Algunas Mediciones Para Prevenir Estos Fenómenos O Sea Que Una Vez Que El Agua Es El Mejor Conductor De Electricidad Que La Roca La Residencia Eléctrica Será Menor Cuanto La Mayor Saturación De Se Queda De Esta Forma Entonces Resumiendo Porque Como había Dicho Anteriormente Que Este Estudio Bastante Profundo La Teoría De La Dilatación Y Sus Efectos Geofísicos Proponcionan Una Llave Importante Para El Terremoto Ya Próximo Entonces Los Científicos Les Parece Que Pueden Avaliar La Magnitud Y La Hora Aproximada A Partir De La Observación De La Magnitud Y La Duración De Los Efectos De Delatación Cuanto Mayor Es La Región Sobre La Cuál Sucede Estos Efectos Mayor Será El Terremoto O Más Lejos Estará La Hora De Su Llegada Siendo Que Algunas Estimativas Calculan Que El Temblor Ocurrirá Dentro De Cerca De Una Décima Parte Del Tiempo Llevado Por Esas Mudanzas Anómalas Por Ejemplo Si Si Mudanzas Del Fenómeno Geofísicos Fueran Medidas Durante Un Período De Treinta Días Antes De Volver A Sus Valores Normales La Proximidad La Proximidad Será Que El Terremoto Correrá Dentro De Tres Días Después De La Vuelta Normal Ahí Que Está Entonces Las Rocas Se Hinchan Se Dese Hinchan Y A Través De Ese Proceso Se Observa Que Después De Tres Días Que Ellas Parece Que Por Una Aparente Calma Por Eso Que Yo Había Dicho Que Cuidado Con La Calmaría De Los Terremotos Pequeños Terremotos Una Calmaría Después De La Calmaría Puede Venir El Gran Terremoto Tres Días Después Y Por Ejemplo Si Los Cambios Fueran Medidos Durante 90 Días Antes De La Vuelta A Lo Normal El Terremoto Probablemente Ocurrirá Nueve Días Después De Ese Día Bien Ya Concluyendo Si bien Que El Asunto El Tema Es Bien Más Más Extenso Y Más Profundo De Lo Que Esto Haciendo Un repaso De Todo Lo Que He Dicho Vamos Entonces Observar El Comportamiento De Los Animales Vamos Observar Las De Esa Gigante Puedes Estar Sufriendo Para Dar Algún Alarme Entonces Lo Que Yo Sugiero Para Nosotros Para Las Personas Comunes Es Que Tengamos En Nuestra Casa Un Péndulo Sujeto En Una Pared De Ladrillos O De Cemento La Más Firme Que Tengamos Este Péndulo Será Firmemente Sujeto En Esta Pared Y Que Termine En Punta Bien Finita La Punta En El Cual La Punta De Este Péndulo Quedará A La Distancia De Lo Máximo Dos Milímetros De Distancia Del Suelo En Este Lugar Nosotros Vamos A Hacer Una Marquita Un Puntito De Tinta Y Lo Vamos A Mantener En Constante Observación Del Momento Que El Péndulo Se Disloque Para La Derecha O Para La Izquierda O Para Frente O Para Atrás Con El Correr De Tiempo Él Está Mostrando Que Está Habiendo Una Inclinación Y Como Lo Había Dicho Anteriormente A Través De Instrumentos De Precisión Con Rayo Laser Ya Se Hace Este Estudio Pero Esto Sería Un Estudio Casero Una Observación Casera También Observar Las Rajaduras Que Hay En Las Viviendas Las Rajaduras Que Hay En Las Calles Observar Observar Elevaciones Y Declinos Del Terreno Con El Correr Del Tiempo Cuando El Asfalto De Las Calles Empieza A Levantarse También Es Una Forma De Observar Si Usted Tiene Un Pozo De Agua Natural Observe Su Nivel En Que Nivel Se Encuentra Y Hágale Una Marca Si Hay Una Mudanza De Nivel O Tanto Como Creciente O Decreciente Recuerde De Lo Que Dije De La Compresión De Las Placas Que Comprime El Agua Para Acima O La Hace Bajar Cambios 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 De Densidad Y Esto Es Una Cosa Importante También Para Para Nosotros Tener El Tipo Como Que Un Monitoreo Individual Bastante Interesante Esto Puede Darnos Indicios De Que Probablemente Se Está Preparando Las Condiciones Para Un Terremoto Y También Observar Los Pequeños Terremotos Los Pequeños Temblores Es Importante Después De Varios Pequeños Temblores Probablemente Puede Venir Un Gran Terremoto Bueno Muchas Gracias Por La Atención Espero Que Les Haya Gustado Que Hayan Entendido A Pesar De Que Mi Lenguaje Tal Vez No Sea Muy Claro Pero La Idea Es Pasar Estos Conocimientos Y Estos Mensajes Porque Es Interesante Estar Preparado De La Misma Forma Que Cuando Viene Una Tormenta Nosotros A través De la Observación Y del Viento Podemos Ver Ver Que Va Venir Una Tempestad Que Es Mucho Más Simple Porque Lo Vemos A Simple Vista Ya Los Terremotos Son Cosas Más Difíciles Pero Hay Indicios Hay Señales Que Pueden Darnos Unos Unos Alertas Como La Observación De Los Animales Los Pozos Los Téndulos Las Rajaduras Y Todo Esto Desde Ya Muchas Gracias Y Espero Encontrarlos Nuevamente En Un Próximo Audio Hablando De Algún Otro Tema Muchas Gracias Entra A Todas Nuestras Redes Sociales Amin U As Acabar Tema El Tema Tema atives Tema